Y acá la va teniendo por el costado derecho a Godoy. Va Godoy hasta el fondo, si se frena, da hacia la Rolacer. Godoy prefirió la personal, va hasta el fondo, metió al medio, tiene el gol, estudiante, viene Carrizol, gol. ¡Gol! 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 De estudiante, Carrillo para definir, Carrillo para empujar otra escapada de Godoy. O hasta el fondo pasó, la tocó hacia atrás, la pelota pasó entre mil piernas. Y allí estaba Carrillo para hacer un giro y empujar los goleadores. Son así, Carrillo, piel, pincha, Carrillo, piel de león. Ocho minutos, segundo tiempo, gana Estudiantes en la luz. Por ahora, 1-0 ante defensa. Guido Carrillo para que el pincha por este gol y hasta el momento se quede con la Copa Argentina. Señoras y señores, el árbitro Ramírez marca el final. Estudiantes campeón de la Copa Argentina. Estudiantes campeón de la Copa Argentina, el pincha Rata de la Plata. El león grita campeón. El pincha se vuelve a codear con la gloria. Una historia bañada de títulos. Una escuela de equipos que han logrado victorias y triunfos. El león de Domínguez. Este Estudiantes de altibajos. De fútbol de alto vuelo. De promesas que no se cumplieron. Desde lo futbolístico. Ese sin sabor que hubo en este año, pero que de repente arrancó con otra ilusión. Ya no era sudamericana. Ya no era campeonato. Era la Copa Argentina. Un título que al pincha no se le había dado ni cerca. Llegó hasta final. Con esfuerzo. Con enjundia. Con mucho sacrificio. Con mucha escuela, pincha Rata. Llegó para jugar ante defensa y justicia. Dos estilos. Dos realidades distintas. Pero Estudiantes tiene algo. Y es la chapa de jugar una final y saber lo que es ganar. Estudiantes de la Plata. El pincha. El de Subeldía. El de Isabela. El de hoy Domínguez. El pincha de Verón. De Juan Sebastián Verón. El aquel pincha de la bruja. A este pincha. Que todavía tiene la suela de Sosa. Que todavía tiene los goles de Bocelli. Y que hoy tuvo el reencuentro de un hijo pródigo de la casa como es Guido Carrillo. Con el gol y el título. Con el llanto de los pibes. Con el llanto de los grandes. Pero principalmente con una historia que siempre está bañada de gloria. El pincha por primera vez en su historia. Es campeón de la Copa Argentina y en la cancha de la luz. Le ha ganado a Defensa y Justicia. Uno a cero con gol de Carrillo. Estudiantes. Juega el año que viene la Libertadores. Sí. Esa que ganó cuatro veces. Nada más ni nada menos. Pero esta vez. Por haber ganado esta. La Copa Argentina. La Copa Argentina 20-23. Felicitaciones, pincha. Felicitaciones, estudiantes. Esta historia tiene un porqué. Y ese porqué tiene un motivo. Y ese motivo es que Estudiantes es ganador.